Amor mío, soy consciente que te fallé Lastimé tu corazón, herí tus sentimientos Y ahora te pido perdón, perdóname En la vida, ¿quién no ha llorado? ¿Quién no ha sufrido por un amor? Así nos canta Adela, Adela Naya Siempre solterita, claro, por algo es la belleza del folclor ¡Muévete! 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 ¡Así! Ya no vuelvo a creer, jamás soy el amor Todo lo que pase, hay más confiar en ti Ya no vuelvo a creer, jamás soy el amor Todo lo que pase, hay por la hueva fue ¿Cómo dice? Me enamoré de ti, hay por la hueva fue ¿Cuántos años perdí? Hay por la hueva fue Fue el celular de ti, hay por la hueva fue Todo lo que gané, hay por la hueva fue ¡Ay Dios mío! ¡Ey corazoncito! Te entregué mi cariño, te entregué mi amor Pero hoy, hoy por la hueva fue ¡Vamos Adela Naya! ¡Así! ¡Así! ¡Vulto! 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 ¡Vär scrutiny! Mamacita Mamacita Un garrito compré Solo para irte a ver Pero cuando te vi Y estaba con ella Un garrito compré Solo para irte a ver Pero cuando te vi Y estaba con ella Díselo Díselo Que triste para mi Haber con miedo en ti Todo lo que pasé Ay por la huelva fue Que triste para mi Haber con miedo en ti Todo lo que pasé Ay por la huelva fue Y nos vamos por todo Ya escucho Con la super movida De sombreros el caballero Vamos Alberto Vargas Ay Ay Toma 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 Chuchela Pero que rico vacilón Gracias Gracias A mis hermanos de Sidia San Francisco Y Ochegua A tu Rumi Palma Pampa Santa Rosa Y toda la verdad Allá vamos As a los El Campe 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 Gracias por ver el video.